En estos momentos nos enlazamos hasta la ciudad de Los Ángeles, California, con mi compañero y amigo, el periodista Javier Seriani, quien ha hecho fuertes revelaciones en torno a Sergio Mayer, diputado federal de México, y las ganancias en redes sociales de José José, que todas indican que no han ido a donde tienen que ir. Javier Seriani, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gustavo, y a todos los presentes, y por supuesto a todo el país. Te contesto rápido, Sarita sí tiene miedo de ir a México, y ya está hablando de que si va, va con seguridad o no ir, porque escuchó amenazas de muerte y ese tipo de cosas que ella agarra para defenderse, y es posible que sí, ya te lo confirmo, que tiene miedo de ir a México. Pero vamos al tema por el cual me está llamando, Gustavo, que tiene que ver con las regalías, y le voy a explicar al público, hay regalías de autor, regalías de intérprete, y regalías de contenido. Por ejemplo, José José cobraba regalías de intérprete. Correcto. Sus ganancias en YouTube eran de 10.000 a 15.000 dólares, según una experta que se contrató en Miami, porque José José, uno de los grandes momentos de estrés que tuvo en su vida, fue cuando él estaba muy ajustado de dinero y dijo, reunió a sus amigos en una reunión íntima, y dijo, ayúdenme, me dicen que en las redes sociales se gana dinero, y yo solo recibo 300, 400 dólares, y ¿dónde está la plata? La experta de YouTube descubre, aparente y alegadamente, que una compañía llamada Morena, supuestamente el dueño es Sergio Mayer, y que este dinero tenía un link con Monique, la hijastra de José José, que es la otra hija de Sara. El tema es, ¿dónde iba ese dinero? De 10.000 a 15.000 dólares. ¿A quién se lo pagaba Sergio? Y me gustaría, y lo vuelvo a retar a Sergio Mayer, que hable, por favor, que explique esta situación, porque además va a tener una connotación legal. Va a haber una investigación sobre la regalía de José José en el YouTube, que no eran pocas, un hombre que estaba muriendo pobre, cuando en realidad cobraba de 10.000 a 15.000 dólares en sus redes sociales. Así que es muy importante, ¿dónde está ese dinero? ¿Lo tiene Monique, la hija de Sara, la otra hija? Ella fue su manager, ¿no, Camier? Bueno, estuvieron involucradas, estuvieron involucradas cuando, recuerden que Sara manejaba la carrera de José José en los últimos tiempos, después tiene una TV, y entonces ya necesita ayuda. Ahora, las hijas de Sara, se hablan muchas cosas de ella, de dinero que se está buscando. Claro. Ahí se perdió tanta plata, y de golpe aparece esto de la regalía. Yo no estoy culpando a Sergio, estoy diciéndole a Sergio que él sabe a quién le daba el dinero, si realmente esto es cierto, que Morena, su compañía, estaba recaudando esta regalía de YouTube. Porque esto sí, a mí me consta, que José José estaba súper angustiado y preocupado por su ganancia en YouTube, porque estaba necesitado de dinero. Sí, no tenía dinero. No, y además un hombre que estaba tratando de sacar dinero por donde podía, él sabía que en las redes sociales, de hecho, él lo consulta con sus mejores amigos, y sus mejores amigos es que traen una experta de YouTube para detectar dónde estaban las regalías de intérprete en YouTube y quién las estaba cobrando. No, hombre, fíjate qué increíble. Yo le hablé a Mayer hace ratito, después de que oí tu trabajo en Chisme No Like, en tu programa, que yo sería Ani, y le escribí yo a Mayer, tenía mucho tiempo que no le escribía, y ya le puse, le expliqué qué es tratar, y me dice, gracias, ya se lo comenté a Ani, te habla de Ana María Alvarado, no me interesa aclarar nada, no tiene sentido, estoy muy ocupado con otras cosas. Bueno, qué lástima que no le importe, qué lástima que no le importe la preocupación que tuvo José José en algún momento. Es decir, esto no es un chisme ni es un rumor. Es importante que se sepa todo lo que pasó, porque es injusto que este hombre no haya tenido el dinero que se merecía para morir dignamente. Y va de nuevo y lo vuelvo a repetir, murió solo. Y más que es político de la Cuarta Transformación, donde dicen que todo es absolutamente transparente y legal, pues sería muy bueno que, si es que fue la empresa de Sergio Mayer, si es que se cubra entre 10 y 15 mil dólares, ay, ¿dónde iba a parar ese dinero? ¿Por qué lo hacía él? Nomás que lo explique, nomás que nos diga cuál fue la ruta del dinero. Nadie está culpando a Mayer de nada, nada más es la punta de la hebra de dónde quedó el dineral, porque son varios años, entiendo, ¿no sería Ani? Correcto, cuatro años seguro. Y también... Estudista, compañero y amigo, te voy a dar un abrazo, Seriani, gracias. A su orden. Buenas tardes. Fuerte información de Javier Seriani, ¿no? Pero ustedes vieron, en un ejercicio de equidad, de balance, y de escuchar todas las voces, le marqué yo a Mayer, y Mayer es que no le interesa, que tiene otras cosas que hacer. Es que realmente es una muy buena cantidad de dinero para alguien, como lo dijo Seriani, que no le estaba pasando nada bien. Ahora, pues, obviamente, se estarán haciendo las investigaciones adecuadas, porque esto no se puede caer inconcluso, ¿verdad? Y especular tampoco sería... Y del sábado para acá, ¿saben las billones? Exactamente. Yo bajé 20 canciones del sábado para acá, yo descargué de una plataforma, por ejemplo. Imagínate nomás cuántas personas no han de estar bajando los discos, los especiales navideños también que hizo José José. O sea, realmente... Los conciertos. Los conciertos. Yo creo que seguramente Marisol, José Joel, y hasta la misma serie tendrán la asesoría legal, ¿no? Si es que pasó esta situación durante tantos años. Yo espero, ¿no? Porque hasta ahorita, según Javier Seriani, era una empresa llamada Morena, de nombre Morena.